Buenas noches, buenas tardes a todos. No sé si me oís ahora o no, que me decías que no me oíais. ¿Me oís ahora? Sí, gracias. Vale. Bueno, me decíais que teníais algunas dudas, chicas, ¿no? ¿O queríais comentar? Ya te había preguntado antes lo de la desviación típica. ¿La desviación típica o cuál viene? ¿La desviación típica? Pues eso lo tendría que mirar yo porque es, o sea, la desviación típica, ¿sabes lo que es? Ah, o sea, es, por ejemplo, tú hallas la media de una puntuación, en un CI. En un CI haces la media, o sea, en una clase la media de un CI es, pero tienes una desviación típica de más o menos siete. Quiere decir que tienes, pues, que la media con siete puntos tienes alumnos muy de ciento y pico y otros, pues, muy bajos. O sea, que hay una desviación más alta y más bajo. ¿El significado es eso? ¿En el primer trabajo de la práctica? ¿Pero lo tenemos que hacer obligatoriamente? No, no, no. Dos. ¿Puedo entrar al examen? ¿Puedo entrar al examen sobre eso? No, no, no. Ni hay que entrar al examen. Pero hay que mirarlas porque entran preguntas a una, entra sobre eso. No sé cómo se, o sea, claro, tendría que ver los parámetros que da y todo. No tengo algo en el, pero no sé si lo tengo en un formato, eso ya te haré lo que sea un resumen, pero la práctica no era... Un poco y de ahí, y de ahí se saca, y de ahí se saca, ¿eh? Pero el significado es ese, ¿entendéis? Claro, no es lo mismo una media con más o menos dos, que tienes ahí todos en el, ¿sabes? Pero si es más, pues tienes, ¿no?, de puntuaciones muy altas y otras muy bajas. Aunque una media te hace una media, pero eso es lo que... Pero claro, en este caso, la desviación típica sería entre valencia y desviación típica o solo porque cada uno da desviación típica? ¿Te da media de las dos variables? Sí. Pues entonces, de las dos... Sí, 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 ¿eh? Entonces, ese es el significado, pero ahora no sé deciros la... La... En cada una, o sea, hay que hacer, ¿eh? Y significa eso. Eso. El intervalo, es decir, no tiene nada que ver, es como, ojo, pues una clase o tengo unas notas de una media y un ocho. Claro, claro, para tener una media de ocho, es decir, tienes muchos de diez, pero otros igual de... Entonces, lo bueno es que la media se actúe a una media y que no hubiera muchos extremos, o sea, eso. Entonces, cuando le hacemos una pregunta del tema del amor, tengo dudas. ¿De la moa? ¿De la moa? ¿De la moa? ¿Sí? ¿De la moa? Sí, por supuesto. Sí, dime, dime. Genéticamente determinado, en torno al que oscilan los sentimientos de felicidad, ley Ken y Kenner, se sitúan en la mayor parte de las personas estudiadas, 87%, en valores de felicidad o emocional. ¿Emocion? Neutral. ¿Felicidad o emocional? Felicidad. Porque es que como que genéticamente, o sea, venimos preparados un poco para, sí, entonces sería en la varianza esa, o sea, es eso, es esa. Nos esperamos, sí, ya lo pones. ¿Podemos dar el tema? Que ya resolveréis dudas de la semana que viene, vale, que es que yo me presento la semana que viene. ¿La semana que viene? Perdón, no, vamos, no pasa nada. A mí me entiendo. Muy bien. Muy bien. Estás nerviosa, no, 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 yo estaría igual. La ansiedad vamos a ver lo último corriendo, ¿vale? Para ver el 8. Sí, la tengo yo toda. ¿Sato? ¿Por qué te pasé todo, María? Pues yo, entonces, que viene, claro, tengo 3 años más. ¿Por qué no me sale ahora el 7? Sí, ya lo he cargado. El minio. Es bueno, un poquito de ansiedad es bueno. Es bueno. Sí, esa activación necesita. Estoy a tuve, estrofia. Sí, pero ten cuidado. Espera, nos quedamos en... No, no, pero yo si me estreso lo dejo un plato. Bueno, nos quedamos en lo que eran las consecuencias de la ansiedad. La ansiedad, voy a ir rápido, ¿vale? Para hacer el 8. Porque es un tema, yo creo que además, bueno, pues bastante aquí. Sí, en consecuencias de la ansiedad. Veíamos que las consecuencias de la ansiedad, que en principio podía ser algo bueno, ¿no? Había una variable importante que es cuando es la ansiedad de estado o la ansiedad de rasgo. El rasgo es mucho más permanente. La ansiedad de estado haría referencia a lo que es desde el modelo Stilber, de los dos, que se maneja mucho. Por ejemplo, tendríamos la energía cinética, como una emoción transitoria, en el sentido que es transitoria, es de que se adapta a la situación, caracterizada por una activación psicológica, fisiológica, perdón, se activa el sistema nervioso autonómico y sentimientos de aprehensión, temor y tensión de una situación X particular. Con lo cual, sería la responsable, esa ansiedad de estado, la de ese momento y de generar respuestas para hacerle frente a una reacción X. Cuando hablamos de rasgo de ansiedad, ya es la energía más potencial, es decir, más permanente. Esa es la tendencia. La tendencia, como rasgo, efectivamente. Entonces, sería una característica personal, una tendencia a reaccionar de forma ansiosa con independencia de la situación de peligro real. La otra estaría ante un peligro, desconocimiento, etc. El miedo es peligro real. La ansiedad es anticipar a un peligro, pero en el estado es un peligro bastante probable de que sea, es decir, algo que sí. Y en la de rasgo sería independientemente de la situación que genere peligro o no. Entonces, hay una predisposición cognitiva a ello. A ello, eso implica que la preocupación es mayor, son personas muy preocupadas por todo, ya sabéis, de rasgos, como rasgo, porque anticipa. Las dos, tanto el rasgo como el estado, son multidimensionales. Sí que actúan en un marco interactivo. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, hay personas muy ansiosas que pueden activar en un estado adecuado, porque la situación, y hay otras veces que no, interactúan y al contrario. Tendríamos como estado la preocupación cognitiva de un momento dado, que es pertinente además, en cuanto a dimensiones, son ambas multidimensionales. Y cuando en el estado tendríamos, es emocional, es la emoción del momento, adaptativa y autonómica, es decir, interviene el sistema de viso autonómico. Cuando hablamos de rasgo, ya tenemos la evaluación social continuada del sujeto. Hay ambiguos que casi siempre se interpretan como peligrosos. Otros rutinas diarias que te pueden hacer ansioso en cualquier, y otros mucho más indeterminados que determinan un rasgo. Entonces, tendríamos el rasgo que esté disposicional y el estado que no, que es momentáneo, con respecto a una situación, etc. Importancia en lo que es la ansiedad. Va a ser la vulnerabilidad. En ese ansiedad de rasgo hay un factor importante, que es la vulnerabilidad. ¿Qué factores se asocian con esa vulnerabilidad? Tenemos el eroticismo, es decir, los autores hablan de que las personas con mayor puntuación en esta dimensión tienen tendencia a experimentar con relativa facilidad de emociones desagradables, son mucho más débiles y se activa el sistema de viso autonómico. Y la introversión. La introversión es un factor de riesgo para generar más fácilmente ansiedad. El temperamento y el comportamiento inhibido es también el comportamiento retraído y un poco la supresión de comportamientos en situaciones, el retraimiento. Tenemos las expectativas y la sensibilidad de un miedo a anticipar acontecimientos, que también es lo que propicia la ansiedad condicional. La ansiedad condicional es la ansiedad aprendida, que en un momento dado ha habido una asociación entre estímulos que no son susceptibles de tampoco, pero que luego se generaliza y ya te crea un miedo a. Y entonces va a ser un factor, si has tenido muchos aprendizajes de ese tipo. ¿Son sesgos o no? Bueno, en la ansiedad son también sensual, porque no necesariamente… Pero, claro, pues el maltrato, ese tipo de maltratos, todo eso, al final genera… ¿Puedo decir, para ya definirlo, que sesgos es como trozos de recuerdos o algo así? Es parte de información que interpretas, que memorizas, que atiendes, pero es parte del todo de algo, te quedas con una parte que es lo que te lleva a la preocupación y racional, eso. Y entonces todos los mecanismos biológicos se ponen en funcionamiento en esa preocupación. Yo tengo un ejemplo muy bueno, cuando estás enfadada con tu pareja, que solo ves, le ves cosas malas. Es un sesgo. Todo el tiempo no, pero como estás enfadada, pues solo puedes ver unas cosas malas. Sí, efectivamente. Es un tema muy poco eso. En la hostilidad hay un sesgo también, todas esas emociones sin fe, pero bueno. Entonces, luego la experiencia del medioambiente es importantísima. La persona más susceptible de generar ansiedad tiene baja percepción de control sobre el entorno responsable de esa elevación. Y luego, bueno, pues también el suceso, la probabilidad de que ocurra un suceso o no, pues también. Hay una predisposición hereditaria clarísima, una base genética. Y desde luego las experiencias en la infancia, es decir, los estilos de crianza, pues también influyen. Pero ocurre que en ese estilo de crianza de la infancia, normalmente, es porque madres y padres que también son de base genética ansiosos. Con lo cual, son ambos aspectos. Entonces, hay una base clarísimamente hereditaria en esa tendencia A. Bueno, tenemos la ansiedad patológica, fundamentalmente es un mal, lo que todos los trastornos causan malestar subjetivo. Es altamente incapacitante y altera el funcionamiento familiar, social y laboral. Es la patológica que no te, eso es lo que te bloquea. Se presenta un efecto principal de tipo cognitivo. ¿Por qué? Porque hay un sesgo colectivo sobre los estímulos amenazados. Una fuerte activación fisiológica y un efecto de que no controlas el asunto. Principalmente por el estilo de afrontamiento. El estilo de afrontamiento es, acordáis que vimos, las dos dimensiones. Y en este estilo de afrontamiento, en la ansiedad patológica, lógicamente se va a combinar una alta vigilancia, es decir, un control exacerbado sobre todo, y una alta irritación cognitiva, una preocupación máxima sobre esa atención que es a todo, absolutamente. Entonces, ese estilo de afrontamiento se da en la ansiedad patológica, que son las personas ansiosas, muy ansiosas. Es que yo no confundía, porque baja irritación cognitiva quiere decir que no... Baja irritación es que no intentas evitar. Que no intentas pensar... Eso, por lo cual, baja irritación cognitiva es luego la mayor preocupación. Porque no evitas, sino que te ciencias en eso. Y alta irritación cognitiva es lo contrario. Lo contrario, las personas que decíamos insensibles a... O sea, que no... Que no piensan... Descuidadas, que nunca... Eso, piensan... Eso, las represoras, diríamos. Ansiosas y represoras hablamos. Pues esas son las que... O sea, no... ¿Sabes? Eso, ¿eh? Eso. Entonces, bueno, la ansiedad no es en sí disfuncional. Ya está... Eso suele ser preguntado a veces también. No es disfuncional. La ansiedad no es disfuncional. Es... Pero se produce... Puede llegar a ser disfuncional en un contexto disfuncional. ¿Eh? Un trastornofóbico... Porque en ese momento... Un trastorno de pánico... Porque el afrontamiento es inadecuado. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, eso es importante también. Bueno. Bueno, los trastornos de ansiedad son el DSM-IV. Supongo que habéis oído... ¿Eh? Fobias. El trastorno por estrés postraumático. Tan famoso. Trastorno... El TOC. Famoso. Obsesivo-compulsivo. Siempre se asocia a Juan. ¿Eh? El de ansiedad no especificado. Que vuelve a ser un cajón de desastre como en todos. ¿Eh? Los trastornos no especificados siempre hay. Y ahí... Y ahí... Pues... Pues ya mete... ¿No? La orafobia que era el miedo en la calle. Sí. Sí. A la... Eso... Al contacto con... Efectivamente. Pero la base como miedo, ¿no? De todas las enfermedades... Sí, sí. Es muy curioso. A ver, el polúcio para... Ya. A ver, todo sí que lo asociaba, ¿no? Pero así las personas que son mañanas depresivas... Sí. A todo. A todo. Sí, sí. La verdad que sí. En cuanto a los instrumentos, bueno, pues hay muchos. El STAI. Este es el que evalúa ansiedad, estado de ansiedad de rasgo. El de disposición o bien predisposición. No, ¿eh? Es así como muy... Eh... Luego, bueno, el STAI de preocupaciones y ansiedad también. El índice de sensibilidad del... Esto no creo que... Eh... Bueno, ahí tenéis un poco los... No. 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 las entrevistas, evidentemente todavía sigue siendo una herramienta de trabajo los terapeutas, o sea las técnicas de registro fisiológico que se hacen evidentemente para ver qué correlaciones a nivel fisiológico tienes con un estado de ansiedad y la auto-observación que eso, bueno, sí y la auto-observación luego es mayoritariamente el auto-informe y la auto-observación y el auto-informe suelen ser medidas después que se utilizan para mejorarte o sea, que utilizan los terapeutas para ver cómo vas, que habéis un tratamiento farmacológico y luego con esa misma medida, pues cómo vas ¿qué has hecho? Sí, pero esta es la psicóloga también porque esta del curso cada una tiene una cosa que sorprendió con la esta, ¿no? decía, la cara decía que yo no creciera cuando tenía ningún problema, le hacía pensar más en el tratamiento pensar más pensar más sí, 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 no, desde luego que ya estamos teniendo que comparado tiene una teoría como es miedo a ver, a ver que la cosa tiene el miedo sí, no, que sí que es verdad profundizar una vez que sabes cómo es pues lo gestiones mejor te tienen que ayudar a gestionar la solución pero desde, claro eso lo vimos acordáis también en motivación cuando hablamos de la motivación intrínseca que cada vez las terapias ya van mucho más centradas también en eso es decir, la implicación del propio paciente en el asunto pues está ahí lo que me hablo se situaría fundamentalmente ahí cuando tú haces partícipe del problema a tu descuento porque es así es que no puedes ¿no? antes las terapias sí que iban siempre mucho más, bueno más externas no hay algo externo que te voy a dar y te va entonces eso es no, es que las herramientas yo te voy a dar herramientas pero las tienes que ver tú situar tú las tienes que utilizar tú y entonces en ese sentido es un poco en las ah sí los silencios pero bueno los demás de corte yo creo que sea de corte más psicodinámico y así sí, exactamente pero bueno no, no que es verdad o sea bueno entonces fundamentalmente hemos hablado yo creo de lo de esto el afrontamiento ya dijimos las combinaciones vamos a pasar al tema al tema 8 ¿vale? y así bueno en el tema 8 vamos a ver la hostilidad el humor la felicidad y el amor ¿eh? es un tema muy bonito también ¿eh? se van a tratar cuatro actitudes emocionales que se corresponden con desarrollos cognitivos más o menos directos de emociones primarias es decir en todas ellas hay implícito un desarrollo cognitivo ya no es el primario primario como hemos hablado ahora y tampoco van a ser emociones secundarias que no sé por qué no se derivan directamente de las emociones primarias y son fruto del desarrollo de capacidades cognitivas las nuestras las actitudes emocionales ¿vale? son fruto del desarrollo de capacidades cognitivas ¿cómo es eso? bueno la hostilidad por ejemplo os decía cuando vimos es un o sea que no son secundarias no no son secundarias son actitudes emocionales cuando hay actitudes emocionales tenemos eh eh cognición pura y dura que se acompaña con razones fisiológicas también pero no son no son primarios o sea no es ¿eh? son emociones son actitudes emocionales ¿eh? la verdad es como la ciencia y el amor sí cuatro actitudes emocionales me pensaba que era una emoción el amor y eso o sea en definitiva se definen como actitudes emocionales ¿eh? emoción tienen ¿eh? actitud emocional pero al hablar de la actitud tiene ese componente cognitivo importante de hecho la hostilidad el componente la hostilidad se asocia con ira y con agresividad la emoción en ese sería la ira la ira y la agresividad y la agresividad la conducta ah es verdad la agresividad y la hostilidad es una actitud emocional la ira es una emoción emoción eso entonces por eso dice ¿cuál la ansiedad la emoción? la ansiedad sí es una actitud emocional también por lo por lo puramente cognitivo esa actitud emocional sí el miedo no es emoción primaria el miedo es primaria es emoción y la ansiedad ya es una actitud sí es más ¿eh? sí sí eso entonces aquí se utilizan indiferenciadamente eso es lo que por eso yo os entiendo claro ¿quién sabe eso? al final la ansiedad es una emoción pero dentro del componente de hostilidad nos pertenece a lo cognitivo esa es la interpretación de la ira sería la emoción y eso sí que viene en nuestro paquete emocional primario ¿eh? y la residencia la conducta ¿eh? pero se estudia en el paquete que ahora vamos a ver que se le llama con los tres componentes ¿eh? os dije muchos estudios últimamente de la hostilidad relacionados con lo que es todo en las enfermedades coronarias ¿eh? porque tienen base ¿eh? entonces la hostilidad ¿qué nos la pretende? ¿qué nos la pretende? es una actitud emocional cognitiva ¿eh? que implica una evaluación negativa y aversiva de otros por eso ya estamos hablando de evaluación nos implica una evaluación no hemos visto en el miedo todo eso hay evaluación ¿os acordáis? hay evaluación pero es mucho más de adaptación es diferente aquí hay una interpretación ¿eh? entonces como os comento algunos autores muchos ya van a establecer una especie de continuidad en la definición de ira sería un estado emocional que consta sensaciones como irritación enojo fúbio y rabia la hostilidad que sería una actitud que motiva conductas agresivas dirigidas a destrozar o el objeto o a injuriar a la gente que es lo que te ha provocado la hostilidad y la agresión que ya implicaría lo que es la conducta es decir la destrucción o conductas punitivas y muchos autores todo ello lo estudian estas personas no cambian no cambian se puede o sea se moldea se disminuye yo hablaba con un médico que era muy contundente yo no no vacía a Susana estas personas no cambian sí no no es con vivir con ellas no son muy son muy complicadas o sea es así es así es verdad son vulnerables también porque al final pues eso cognitivamente no pero claro vivir en continua amenaza o cualquier cosa no pues fíjate si no entonces la hostilidad bueno eso se habla del síndrome que mezcla agresión hostilidad y ira aunque y la ira estaría en el corazón del síndrome la ira como emoción pero tenemos eso vale entonces en la hostilidad hay un sistema de procesamiento de información aversiva sobre otros que nos permita nos permite ¿qué? pues protegernos y nos permite movilizar acciones preventivas lo que pasa que las acciones preventivas son las de la lucha las de la aversión las de la ignorancia del otro la de la burla o la que fuera pero es para defender mi propia mi agresión que me siento agredido con lo cual desencadeno todo eso ¿me entendéis? esto tiene bueno pues todos conocemos personas hostiles con ¿no? entonces entonces sí que seleccionamos y procesamos información significativa para reaccionar ante esa amenaza y eso entonces esa selección está en ese sentido pues vuelve a ser adaptativa entre comillas ¿no? pero entonces las variables cognitivas en tanto en cuanto es una actitud emocional cognitiva que acompañan a lo que tenemos el cinismo la creencia de que todos están egoístamente motivados y eso todos conocéis que es algo súper ¿no? hay un tráfico la desconfianza esa desconfianza que también ¿no? las personas todos todos pero en una o sea la des no pues eso claro las atribuciones siempre sí atribuciones erróneas y bueno y generalizables todos tenemos o sea y si hemos tenido experiencias no se hace efectivamente pues también es verdad muchas veces tampoco bueno esa es la diferencia entre las personas buenas también la de pensar que eso sí de un poco de todo eso sí entonces pero sí que es verdad se da ¿no? la sobregeneralización de que todo el mundo ¿no? los otros pueden ser dañinos e intencionalmente provocadores entonces me lo ha dicho para que eso para que me sienta mal me lo ha dicho porque ayer no sé qué y como dicen pues eso es más efectivamente porque hay mayor desconfianza más o menos ¿no? sí entonces hay mucho ¿no? y luego está presente la denigración la evaluación la evaluación de que los otros son deshonestos peligrosos mezquinos y no sociales ¿eh? todo esto muy relacionado con la xenofobia ¿eh? de que viene pues eso amenazarnos de que es un no es el bueno el componente central considerado como núcleo cognitivo creencias actitudes cognitivas y destructivas hacia los demás ¿eh? muy 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 perdón frecuente el odio el rencor y el resentimiento ¿eh? entonces son los sentimientos negativos hacia otros atribuciones que producen estos sentimientos es mucho más probable que la conducta de los demás pueda ser interpretada como amenazante aunque no lo sea ¿eh? pero si tú tienes eso vas a interpretarlo de una forma amenazante y puede servir pues en estos momentos si alguien se siente amenazado pues es hasta justificable pues la hostilidad o sea la hostilidad que se produce hacia conductas que te van a que te van a amenazar que te van a minar o lo que fuera en un momento sí, sí es clarísimo emociones que son como muy en este patrón tenemos la ira clarísima el asco os decía ¿os acordáis cuando vimos el asco? que os dije que había mucho sí de comportamiento de ese tipo y desprecio el desprecio no es una emoción aquí está por eso os digo que hay como muy entonces el desprecio hacia pues eso grupos minoritarios es una pequeña sí sí entonces va la agresión sería el aspecto conductual hemos dicho ¿vale? de la hostilidad eso es ataque intención de daño desconcierto defensa del propio objeto la agresión verbal tendría pues el insulto el sarcasmo y la grosería que es dañina también cuando solo se da a veces ese comportamiento pero pero el daño que se ha cesado ¿no? sí todos tenemos tenemos tenido a un jefe ¿eh? hay mucha hostilidad señalos mucha pues eso es lo que quería mira tú me has dicho ahora quería deciros eso fundamentalmente claro es lo que más luego venganos y venganos así pero yo 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 creo que hago personalmente sí sí no no es lo que dice que la hostilidad pues eso con la agresión verbal o sea la ironía la grosería la ignorancia el desprecio sin hacer nada pero ese sí pero hay mucha gente que utiliza la ironía a la hora de hablarte sí hace daño es muy dañina es muy dañina eso se ve desde pequeñitos ¿eh? sí sí ¿tiene tipo también? pues sí hay un comportamiento o igual imitativo sí de patrón eso hay también un comportamiento y apóstoles de pequeño imitas sí y luego bueno otras formas de conducta eso es un poco lo que quiere decir él también formas de conducta opuestas que son sutiles pero que son muy muy que no viola la norma social es decir no hay una agresividad manifiesta ni nada que se mueven son muy sutiles pero son las de eso ¿no? por la rellenta de reuniones ese tipo de forma sutil ¿no? están siempre ahí ¿no? en el pues es bueno ese tipo todos no se ha venido a uno ¿no? todos todos ¿no? todas las vacaciones ¿no? todos ¿no? pero bueno esas personas muy hostiles o que bueno pues se tienen de que su idea no es si va a acabar en un momento dado y a la reunión siguiente va bueno eso es eso que es sutil que no viola ninguna norma social puesto que está argumentando su postura pero de argumentar postura nada sino lo que se pretende pues es eso ¿no? por daño y bueno ese tipo de sutil que es muy dañino insisto a veces más que el propio ese que bueno que se nos acerva en un momento porque se le conoce que eso se sube en las áreas y se baja ¿no? y da una o en los niños a veces de los niños que dan una torta que no pueden evitar que dan una torta que es una conducta en principio agresiva y el sutil que el porro bajín está desde pequeñitos entonces pues sí 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 y en la relación adolescencia y tiene sus bueno entonces en lo que es la evaluación cuando hablamos de la hostilidad tendríamos en novedad en esa pues las sorpresas baja la familiaridad puede ser eso y el agrado también abierto la urgencia es media en lo que es la significación es decir ¿tengo que activarme o no? pues es medio no hay algo que te diga ¿no? eso ¿no? el potencial el potencial de afrentamiento bueno pues tenemos el ajuste es alto porque en principio estás actuando contra algo que te bueno que te acusina mucho malestar con lo cual y las normas bueno pues no hay no hay eso porque salvo que sea una conducta agresiva pues bueno como desencadenante no hay desencadenantes concretos en ese sentido estamos es una actitud emocional cognitiva hay una interpretación una interpretación del asunto así como tenemos en otras que en las que hay bueno el hacinamiento es una temperatura es desencadenante hostilidad pero no hay algo que te diga ¿no? porque es muy muy cognitivo es la interpretación de la persona situaciones es verdad aunque hablamos de eso evidentemente hay unas situaciones que provocan mucho más fácil hostilidad ¿cómo son? pues en las que se produce violencia física lógicamente y las que se atribuye a otras personas actitudes de irritabilidad negativismo resentimiento recelo o sospecha cuando tienes sospechas confianza os he dicho ¿no? es para todo para todo efectivamente el dolor intenso es uno de los desencadenantes evidentemente el dolor genera el crónico que dicen, se vuelven no, pero es que ya no todas no todas, no, no todas no todas, no, ahí hay un componente pero igual la minoría, verdad porque una gran mayoría tienen momentos, por lo menos cuando tu patrón no es ese pues claro que se canaliza y se modula y luego, pero puede ser más puntual o más permanente mucho, mucho y cuando, pues eso y luego la temperatura que os decía displace entera genera bueno, factores moduladores evidentemente vamos a tener a nivel cognitivo-conductual clarísimo justo que estamos hablando de una tenemos la estabilidad y el nivel de autoestima cuanto mayor autoestima menor la defensividad y la desconfianza, normalmente mayor desconfianza, mayor hostilidad, el género mucho más frecuente en el rol masculino por cultura porque tenemos otra manera de afrontar él no tiene él no tiene el patrón no, no para nada para nada el contexto el contexto sociocultural evidentemente hay una normativa social y cultural que regula y que permite incluso ciertas que es y mucho yo también efectivamente nunca y mira que hay sorpresas desagradables pero bueno incluso bueno pues eso con la expectura año que parece que y al contrario o sea no, pero yo no me refiero ya a todos los gestos sí los ojos sí pero también hay muchos que ganan también también yo yo no es claro esto es claro en todo eso entonces bueno la violencia derivada del medio ambiente lógicamente en un contexto violento de defensa de derechos de todo también es mucho más frecuente la hostilidad eso es así evidentemente eso es así en lo que es cognitivo evidentemente tendremos una evaluación afectiva la novedad es baja no hay nada en lo que la agradabilidad también es abierta o sea no hay no hay nada que te en un primer procesamiento de evaluación cuando hablamos ya de la valoración la significación también es abierta el afrontamiento es abierto y las normas están muy moduladas por el contexto sociocultural es decir lo que aquí sería violencia en México no es violencia o en otro contexto me ha venido pero bueno eso por el esto funciones inhibir conductas indeseables de tres personas evidentemente pues a veces tiene que funcionar si alguien te está atacando pues evidentemente te protege la hostilidad te va a proteger frente a esa persona es que cuando tú sabes que una persona es hostil la hostilidad sí efectivamente o desconfiada y te ha mostrado desconfianza te ha hecho bueno pues te ha jugado malas pasadas pues lógicamente tienes que protegerte la hostilidad pues inhibe o sea la conducta indesable de la otra persona te protege bueno evitar situaciones de enfrentamiento también ¿por qué? porque te genera cognitivamente inestado que dices bueno no me voy a enfrentar al rencor está al resentimiento pero ya sé y también el impulso por hacer algo que elimine o dañe a la gente que provoca el sentimiento desplazante evidentemente alguien que le ha hecho daño a tu hijo por ejemplo que con los hijos quizás se ve no a veces pues evidentemente bueno pues vas a hacer algo y vas a desencadenar pues esta agresividad para proteger al inesto ¿vale? bueno eso en cuanto a las características de la hostilidad ¿qué activación se asocia? ¿sí? ¿no? déjalo déjalo ya te bajará ¿no? o sea que una sílica hay ahí ahí al pasillo el vértigo ya ha dicho ya con lo malo que es bueno bueno lo que es el efecto subjetivo de la de la hostilidad el sentimiento de ira de esa sensación airada o sea y luego la reuniación que la reuniación no necesariamente se va a acompañar de algo pero cognitivamente son los pensamientos esos pues ya verás lo que me dice ya verás lo que me dice ya verás cómo me va a contestar ya se lo o sea ese tipo de ese es como efecto subjetivo como correlatos tenemos las diluciones en la función serotoninérgica eso no va en la actividad cardiovascular básicamente similar a los de la ira pero más moderados en intensidad más mantenidos en el tiempo porque la ira como emoción tiene un periodo mucho más breve en la hostilidad se mantiene puesto que está la agonización está lo cognitivo que te va minando y mucho más resistente a la habituación que la emoción como tiene la pero no se habitúa esto no se habitúa la hostilidad permanece no es no vale y luego la tensión muscular alta desde luego ya sé y la frecuencia respiratoria también aumenta la expresión facial es un poco similar se reconoce la expresión facial de la ira que se manifiesta cuando la actitud hostil provoca la emoción de esa ira se acompaña con ira expresión verbal pues se eleva la voz cuando se discute se utiliza un lenguaje fuerte casi siempre y la amenaza verbal lo vocal el afrontamiento va dirigido a inhibir las conductas indeseables de otras personas e incluso evitar una situación de enfrentamiento que lo hemos dicho antes y luego también la agresión es un aspecto de este componente conductual la agresión verbal y otras formas de conducta opuesta se expresan muy sutilmente bueno lo que hemos comentado antes es decir que el afrontamiento puede ser o bien agresión verbal o bien agresión conductual y otras formas que bueno que son muy sutiles que no violan las normas sociales pero que 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 son bueno las medidas de la hostilidad ahí os he puesto algunas el roadshare las técnicas proyectivas solo os comento fundamentalmente son de de esas que las que se presentan imágenes diferenciadas y y se van asociando con figuras que ves aquí que y de ahí bueno pues la proyección se se deduce si una persona está hostil tiene los miedos hay de pequeños el cat el sat de animales van inventando historia los niños y vas deduciendo si tiene esos miedos los adultos pues lo mismo como consecuencias de la hostilidad ya hemos comentado factor de riesgo de trastorno cardiovascular clarísimamente en el patrón de conducta tipo A que tenemos se habla de un constructo epidemiológico que en los que conviven emoción y acción y puede observarse en algunas personas comprometidas por ejemplo en una lucha crónica para lograr un número de cosas usualmente ilimitadas de su medio ambiente en el menor tiempo posible si es necesario contra los esfuerzos opuestos de otras personas o cosas de su mismo ambiente ¿qué son eso? pues las personas estas luchadoras por algo que tienen pues eso que luchan por algo importante pues suele ser frecuente evidentemente también eso para bien o sea para bien quiero decir bueno pues concluyen que la hostilidad es componente cognitivo como os decía la ira el afecto o sea el afectivo componente afectivo de este síndrome de este constructo y la resiliencia del conductual y sería un patrón muy habitual y que se estudia desde ahí el componente más patógena de esto de este constructo sería la alta hostilidad y también las características de voz elevada el factor crónico de riesgo sería una actitud hostil como muy permanente y se genera un ambiente social con eso ya lo vemos todos con escasos apoyos y que es verdad que son personas que se evitan fundamentalmente que sabes que te va a generar o sea y se evitan y el ambiente interpersonal que genera y que proyecta pues es estresante cuando desaparece en un grupo o lo que fuera se distensiona mucho y todos sabemos que es así las personas inician un proceso de rechazo porque interpretan en los otros la conducta amenazante y le atribuye intenciones malevolentes el modo de actuar es desagradable en las personas hostiles y genera en los demás una serie de conductas antagónicas se les rechaza también y se porque es así sí que es verdad que estas cosas suelen evitar a veces el apoyo el apoyo social también efectivamente ya claro no se sabe que es si provoco yo o lo dicto sino que ya lo he provocado con lo cual pues sí su estilo cognitivo y conductual se acerva y elicita conflictos interpersonales todos lo sabemos la vida en lo mínimo además ya sabes esa acerva le da eso aumenta incrementa eso incrementa aumenta o sea se acerva un poco los conflictos o sea genera es la típica pues de la comunidad de vecinos que una mínima ¿no? pues no o sea va a aprovechar el mínimo para ¿no? entonces genera conflictos interpersonales fácilmente ya no sabemos ¿eh? ausencia de conductas saludables ejercicio físico consumo de tabaco y alcohol ingesta de sal la hiperactividad cardiovascular hay mayores incrementos en variables cardiovasculares y las neuroendocrinas mayores niveles de adrenalina todos sabemos que en esos ataques se despegan ¿eh? en la noradrenalina y los estudios longitudinales las investigaciones demuestran que es un factor de riesgo clarísimo coronario por todos vamos a hablar del humor frente a la hostilidad ¿no? bueno el humor se asocia clarísimamente con madurez emocional todos lo sabemos ¿no? las personas que saben bueno pues convivir con el humor ¿no? supone tener un doble sentido en la definición es dobles sentidos una transgresión o tener una perspectiva mayor del asunto en cuestión ¿eh? alguien que va más allá que es capaz de darle un bien sí que ya lo vimos en la alegría ¿os acordáis? que no es muy similar pero bueno aquí pasa lo mismo nos va a dar nos va a conducir a una actitud general de afiliación es decir el humor facilita las relaciones sociales el acercamiento y todo el mundo quiere prefiere estar mejor sí sí y todo el mundo prefiere estar con personas que tienen sentido el humor a las que no tienen porque son mucho más agradables evidentemente entonces la afiliación es mayor cuando hablamos del humor denota un poco la percepción de un estímulo como divertidos y a veces sí que es verdad que la respuesta de humor no necesariamente se ha de asociar con la respuesta hilarante esa risa sino que el humor te lleva a veces una risa sí la sonrisa la risa y la carcajada incluye todo pero no necesariamente ha de ser un humor sino esa medio sonrisa a veces de una persona que bueno que se mueve siempre ¿cómo se produce? por la valoración de haberse producido un error pero es verdad que el error que te genera ¿no? esas no cada vez incluso errores metido a lluvias de pata pero el error no es demasiado malo ni demasiado serio ¿eh? y dañino efectivamente ¿eh? te ríes que bien me equivoco y tal y se me rompe algo digo claro es verdad eso es madurez madurez emocional pues sí ya me lo imagino que es y bueno y produce risas y buenos sentimientos ¿eh? cuando el error evidentemente y todos y también conocemos risas de los males ajenos que cuando el error es grave evidentemente no se vio a un desencadenante del humor entonces esas meteduras de pata que no te llevan a ningún sitio te dirías trágame pero pero que tampoco ¿no? bueno ¿cómo? ¿qué mal? ¿qué mal? sí si eso los vemos luego es en las autoconscientes o la culpa la vergüenza y el escarni bueno entonces antecedentes pues el chiste la caricatura la historia graciosa la comedia lo absurdo ¿no? también es también también te genera mucha el contenido sexual al humor incrementa la diversión ¿eh? también las cosquillas evidentemente el óxido nitroso las risas de otros ya lo habéis visto ya lo hemos comprobado ¿no? cuando alguien se ríe no puede eso sí 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 todo sí entonces las risas de otros es contagioso y es un antecedente claro si no sabes ni lo que le pasa al otro pero claro cuando ves a alguien reírse y eso por ejemplo en las aulas eso es muy ¿no? sí a gusto ¿no? sí también te ríes pero eso los niños es tan fresco eso da mucha eso sí que o la adolescente auténtico efectivamente ¿no? entonces bueno este proceso puede acompañar a la ruptura de tabúes porque ¿no? y bueno también al hacer algo que está prohibido o es secreto y genera ¿no? también y bueno cuando te recuerda cuando recuerdas eventos que te han producido mucha risa que también y que a veces te vienen en los momentos más inadecuados y que solo recuerda la memoria de algo que te asocias y bueno por ejemplo eso los adolescentes controlan muy poco ¿eh? también eso es lo que dicen ¿no? pues porque me acuerdo de y no pueden para que lo dices ¿no? es verdad luego nosotros controlamos se controla ¿eh? vete 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 venga vete mejor eso un poco ¿eh? a ver si te mejor vale vale igualmente igualmente como factores modulador del humor tenemos la influencia social ¿eh? ¿por qué? pues porque evidentemente depende de quien cuente el chiste fundamentalmente ¿te hace gracia o no? ¿no? eso está también la enseñanza perdón la presencia de una señal de juego también puede aumentar o disminuir lo que es una situación que te puede producir la risa o la mera presencia de otra persona también a veces facilita la sonrisa y la risa todos sabemos que hay muchas personas con cara ¿eh? cuando muchas veces ha dicho con cara el chiste ¿no? y hay personas que suscitan ese tipo de y pues bendito sea ¿eh? eso bueno el factor modulador pues en las posiciones las normas es un factor modulador evidentemente decíamos en la iglesia pues bueno en el museo pues no está muy ¿no? una conducta de este tipo pues no sé sonrisas pues de otro el alcohol evidentemente también en una proporción aumenta ¿eh? la risa cannabis también factores del organismo temporales que pueden ser y habituales ¿eh? los temporales cuando tienes una situación que estás pasando buena y eso también hace que que module y luego en rasgos de personalidad la extroversión una vez más parece que predice una mayor frecuencia e intensidad de de uno ¿eh? que también bueno también lo vimos que era también de alegría en la alegría pasaba lo mismo ¿os acordáis? ¿no? pues eso eso como factores moduladores en la investigación dice que eso el procesamiento que se produce para para generar una actitud de humor es la valoración de un error ya os he comentado pero sin que las consecuencias sean desastrosas el error es muy ¿qué se activa para el humor? bueno sí que se ve que hay una activación en el corte es prefrontal clarísima la ventromedial y el cerebro bilateral es decir los correlatos ahí cerebrales evidentemente están parados ¿eh? el patrón de respiración es mucho se interrumpe el normal porque ya sabéis que a veces la respiración te cuesta en un sí los nombres no son muy importantes para los que saben ¿habéis visto? los que hay no hay fundamentalmente se habla de la diferencia de cuando interviene el córtex bueno interviene al final no pero o sea interviene siempre pero bueno fundamentalmente no hay que saber los no no hay que saber no bueno entonces la emisión de los sonidos es más característico la risa no es un signo iniquívoco de humor tenemos la risa incómoda la nerviosa perdón la todos sabemos eso no necesariamente salir a sí hay muchas 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 personas tenemos estresantes por los niños pequeños desde pequeños también se ven niños que afrontan el nerviosismo con la risa sí sí a veces es una risa muy tonta muy claro diferente sí 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 entonces tenemos la risa incómoda la que finge también tenemos la risa auténtica la o sea eso hay diferentes y la risa o sea no es necesariamente la risa es un signo de humor la tasa de respiración tenemos la permanencia de la aspiración inspiración porque necesitamos la aspiración forzada durante la risa en ese sentido se interrumpe como lo que hemos comentado el patrón de respiración el incremento de la frecuencia cardíaca también es muy fácil la actividad electrodérmica hay cambio luego la luminosidad de los ojos es muy lágrimas de risa y de que da mucha o sea que es algo la pupila se dilata frente a la alegría os acordáis también como expresión corporal tenemos levanta las mejillas hacia arriba y tira de la piel hacia los ojos desde la sina y las mejillas es la imagen de la risa los labios abiertos o no ya lo vimos en esto también los dientes pueden mostrar o no y la mandíbula abierta o no algunas veces hay una sílaba de vocalización o alguna explosión de aire también pero bueno no nada la frase es que es curiosísima con el de los labios pueden traves o no si la mandíbula con traves o no que lo pongas abajo probablemente tiene esta razón es verdad sí sí bueno sí que bueno eso ya lo sabéis por la literatura popular que se activan muchos los músculos y entonces bueno pues ahí algunos han destacado una firma que durante la risa cada músculo fácil es inervado en algún grado casi o sea ha sido demostrado para el masetero el músculo masticador que ayuda a bajar la mandíbula bueno los fax igual que en todas se diferencian los tipos de sonridos diferentes y el humo los movimientos del tronco son hacia adelante la postura también el tono muscular baja lógicamente y y luego tenemos bueno la sonrisa que sería el nivel más bajo y la risa el nivel más alto y que que dura mucho más entonces la sonrisa vimos eso que tenía diferentes funciones también es muy importante hasta la fringida tiene su uso bueno en lo que es la medida del humor bueno pues ahí tenemos fundamentalmente para medir pues diapositivas se utilizan películas graciosas te piden que imagines una situación de o una recuperación de algo que y sí que es verdad que hay diferencias individuales en los ilicitadores que a uno que provoca la risa a uno sí a uno y a lo largo de diferentes años pues va cambiando lógicamente no es la risa que te produce con 5 años que con 16 bueno consecuencias del humor estado placentero evidentemente sí que es verdad que puede que las cosquillas y el humor a veces pueden ser aversivos que te produce la risa o sea que es un lo pasas hasta un estado de relajación porque baja el tono muscular ya lo hemos visto no hay una excitación muy baja mitiga los estados negativos es decir cuando alguien te fomenta la risa es verdad que te olvida ¿no? y entonces pues el estado negativo la preocupación que en ese momento pues evidentemente desaparece amortiguan el estrés lógicamente reduce el malestar muy beneficioso para la salud mental y física de las personas eso es algo que bueno ya ves la terapia de la risa hay muchas ya sí acumulan respuestas hilarantes produce una elevación del humo positiva de forma prolongada y duradera y luego lo que hemos dicho que es una emoción fundamentalmente prosocial es decir que acerca las relaciones que quiere que facilita las relaciones que busca o sea nos queda la felicidad a ver y el amor la felicidad bueno pues ahí bueno yo creo que también está bastante era más que nada por ella porque no el cuadro este de las desencadenantes importante igual que la otra va a ser un componente subjetivo fundamentalmente en cuanto estamos hablando de actitud emocional cognitiva interpretación entonces la felicidad lo que para unos es para otros no aunque objetivamente sí que hablamos que el logro de metas personales va a producir felicidad que la coincidencia entre lo que tú en lo que te imaginas en algo un objetivo y y y y y si lo consigues o no va a producir felicidad y luego los criterios normativos es decir la comparación con los otros también es ¿no? si alguien está pero tú pues también es susceptible de felicidad bueno yo creo el 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 neuroticismo la estabilidad siempre la estabilidad propicia la felicidad que eso es muy de sentido común lo hemos visto a lo largo de que el apego eso sí es importante las relaciones interpersonales en los estilos educativos familiares de apego son son importantes tenemos el apego seguro y seguro y luego el seguro es el que va a propiciar mucho más con mayor facilidad felicidad al igual que la la depresión estado de depresión que son apegos también lleva mucho apegos de bueno ese tipo de desconfianza etcétera que el nivel de ingresos necesariamente no necesariamente eh pero bueno por ahí el el estado civil parece ser que el casado los casados en principio las investigaciones dicen que son más felices cuando alguien le va bien perdón casados no he dicho o sea con pareja las investigaciones se han hecho fundamentalmente de casados pero bueno pero eso se amplía yo lo amplio a a bueno pues eso bueno terminamos el próximo día hacemos el 9 para hacer un repaso ¿nos tienes apuntados a tu grupo? ¿por qué tienes que dar informes? sí 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 pero no es que no hay posibilidad ya lo siento en esta no hay pero sí os tengo os tengo local no ojalá un fin de semana para todos y hasta el próximo gracias 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 gracias